Mientras la mayoría de los inmigrantes es expulsada diariamente a México. Muy contento. Aquí va mi esposa y mi hijo. Un pequeño grupo de unidades familiares, grupos considerados vulnerables, son recibidos tras la negativa del gobierno de México de acogerlos, explicó a la Voz de América la hermana Norma Pimentel de Caridades Católicas. Más reciente lo que ha ocurrido es que ciertas familias, México ha cambiado un poco su manera de proceder y familias con niños menores de 6 años no está permitiendo que Estados Unidos regrese. Entonces, estas son las familias que nosotros estamos viendo aquí en nuestro albergue. Caridades Católicas del Valle del Río Grande trabajan directamente con las autoridades, así como los consulados, para asistir a los inmigrantes que llegan a territorio estadounidense en esta zona fronteriza antes de que vayan a su destino final. Houston, yo voy con mi hijo. Vamos aquí para Luciana. Sin embargo, la hermana Pimentel reitera el mensaje de las autoridades estadounidenses. Evidentemente, la frontera sigue cerrada, no están dejando entrar a nadie, de hecho, han tenido mucha precaución de mantener la frontera cerrada a consecuencia del COVID. Este que parece el fin de la travesía para estos inmigrantes, es tan solo el inicio de un difícil proceso legal para aprobar sus casos ante la Corte y con pruebas de mostrar que califican para recibir asilo. Celia Mendoza, Bus de América, McAllen, Texas.